Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo y exclusivo Alfa Romeo 33 Stradale que vuelve a Monza luego de 56 años bueno, como sabemos acompañado del coche del equipo Alfa Romeo F1 Team vestido con una decoración especial en su honor en la competencia casa el nuevo y exclusivo modelo 33 Stradale vuelve al lugar en el que debutó precisamente el coche original y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el 31 de agosto del año 1967 coincidiendo con el gran premio de Monza en ese año el Alfa Romeo 33 Stradale se dio a conocer al mundo para terminar transformado en una de las grandes joyas de la historia de Alfa y uno de los coches más hermosos del mundo sin renunciar a un ADN de auténtico coche de carrera aunque homologado para la ciudad, de ahí el apellido Stradale y bueno, ahora 56 años después Alfa Romeo resucitó al 33 Stradale para el siglo XXI luego de una presentación al reciente día jueves la marca automotriz del Bisone llevó también a esta variante moderna de este coche clásico el lugar donde comenzó todo para presentarse en sociedad en el Autódromo Nacional de Di Monza en el que este fin de semana se va a celebrar como es habitual en estas fechas el Gran Premio Italia Fórmula 1 y bueno, y así Alfa Romeo reunió a los pies de los pits del equipo Alfa Romeo Juan Team al nuevo 33 Stradale junto a los dos pilotos oficiales del equipo o sea el Fines Faltteri Bottas y el chino Wanjusou y por supuesto junto al coche del equipo Alfa Romeo el Alfa C43 que para celebrar la venida de este nuevo coche super deportivo a la línea de la marca automotriz del Bisone luce en este Gran Premio una decoración especial con los colores de la bandera italiana sobre su carrocería hecha con fibra de carbono junto a otros detalles en color dorado como las llantas o el nombre de la marca Alfa Romeo en el lateral o el número del piloto y bueno, el último y más claro quiño es el 33 Stradale también escrito en dorado en la parte posterior del alerón donde también se encuentra la bandera precisamente italiana y bueno, este nuevo estilo también se llevó a los trajes de carrera de los pilotos con sus nombres y sus dorsales dorados y el mensaje cuadrifoglos y en aniversario destacando sobre sus hombros y bueno, el nuevo 33 Stradale heredero al mismo tiempo del supercoche de finales de los años 1960 llevó el ADN de su F1 tipo 33 a la ciudad con el precioso diseño de Franco Scaglione y se ofrecerá con una serie limitada que solo tendrá 33 ejemplares que va a llegar tanto con un profulsor térmico tipo V6 de 3 litros biturbo que tiene como potencia 620 cb así como también como una variante totalmente eléctrica que tendrá como potencia 750 cb y una autonomía que tendrá 450 kilómetros WLTP y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido